En el Parlamento hay conferencia del senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. Pero nosotros lo que mostramos es que en realidad hubo una tendencia que arranca en el año 89, tanto en homicidios como en urdos como en rapiña, y no paró de subir. Entonces, si usted compara con el pico que hubo en determinado momento, le da con que tiene resultados importantes. Pero en realidad está comparando con el momento más alto, no con el promedio. Y segundo, no está teniendo en cuenta el efecto de la pandemia en estos años. Entonces, el cuestionamiento es a todos los gobiernos que han pasado desde el 89 hasta ahora, no solo a este. Sí, sí, claro. Incluido el de Frente Amplio. Yo creo que acá tenemos un problema muy pesado, que viene de una enorme cantidad de años y que se fue agravando, y donde la droga sin duda fue un acelerador, fundamentalmente en los últimos 15 o 20 años. Y que eso requiere políticas públicas integradas, con mucha inversión, en los sectores más deprimidos y donde está la base en la que se crea la situación y que le permita a toda la gurizada, digamos que viene de varias generaciones de familias que tienen prácticas delictivas, tener rutas de salida. Eso quiere decir planes integrados y quiere decir inversión. ¿Usted sostiene que en el gobierno actual se están acobijando con el tema del narcotráfico para esconder errores? Yo creo que están haciendo centro, ni siquiera en el tema del narcotráfico, están haciendo centro en el problema de las bocas de pasta base. Y si bien hay que combatir las bocas de pasta base, y eso le da tranquilidad a los vecinos cuando logran que alguna sea estirpada, digamos, ¿no? El plan como tal no da resultado porque tienen en una punta los consumidores que permanecen como tales y tienen en la otra punta los proveedores que serán de nivel medio, serán de nivel superior o llegan del extranjero. Pero en realidad acá estamos hablando de enormes cantidades, tanto en los distintos escalones. Quiere decir que este es un problema social de una profundidad tan importante que exige políticas de muy largo plazo, con inversiones muy importantes, aparte de la acción represiva que tiene que seguir ejerciendo la policía, en la cual respaldamos totalmente para proteger a los ciudadanos en la medida en que pueda. Pero con más patrullaje no vamos a arreglar este problema. Senador, precisamente usted decía que durante el Frente Amplio se llevaron a cabo medidas, pero que no dieron el resultado esperado, que en el medio incluso estuvo el CPP, que fue como también un incidente en el medio. Pero ¿cuáles de esas medidas se podrían llegar a seguir implementando o podría aportar el Frente Amplio? Yo creo que las medidas que tenían que ver con mejorar el salario real de la policía, que creció el 139% y bajó cerca de un 8% en los últimos dos años y medio, debe ser encarada. Y que los recursos para el Ministerio del Interior, para otras acciones, tienen que ser encarados. Pero el problema es que tienen que intervenir otros ministerios. Si se tiene una visión exclusivamente policial y centrada en las bocas de pasta base, yo creo que vamos a estar siempre en el mismo problema o que el mismo se va a agravar. Muy bien, ya estaríamos en contacto con Lucía nuevamente para ver qué surge desde el Parlamento. Sí, cuarto intermedio, recuerden de 40 minutos...